El diputado Federico Fagioli tiene la palabra el diputado Federico Fagioli. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero contarles, yo soy un vecino de un barrio popular, del conurbano bonaerense, de esos barrios que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen cloacas, de esos barrios que sufrieron en carne propia estos 4 años de gobierno que destruyeron la realidad en la que viven nuestros vecinos. Soy un trabajador de la economía popular que no he visto más que nada de futuro, he visto como las propuestas del gobierno de Macri nos han arrebatado las oportunidades, han arrebatado las oportunidades de nuestros niños, han arrebatado todo tipo de esperanza que teníamos como sector. Me preocupa mucho escuchar y me parece una falta de respeto que muchos hablen del país maravilloso que han dejado. Me parece una falta de respeto que se escuden en los jubilados y en mi sector para decir que no están de acuerdo con este proyecto de ley. Les pido, por favor, no les falten más el respeto a nuestro sector. Ya vivimos y sufrimos 4 años de su gobierno, de hambre, de pobreza, de saqueo y de miseria. Es muy triste tener que estar discutiendo una ley de emergencia en estos tiempos, pero no es más que el reflejo de lo que han dejado y de lo que han generado. Durante 4 años generaron que el mejor negocio para unos pocos sea la deuda externa y la fuga de capitales. Mientras otros nos moríamos de hambre, no teníamos trabajo y tenemos que ver cómo nuestros niños no pueden comer y no tienen las oportunidades para crecer o para estar acá, como hoy me toca a mí, que somos cada vez, somos poquitos. Ahí lo tengo a mi compañero Alderete que viene del sector. La verdad que no tengo más que angustia y pena de lo que han generado y es momento de que se hagan cargo. Me preocupa mucho que cuando un gobierno que es consecuente con lo que propuso en la campaña, a diferencia de Macri en el 2015 que nos propuso pobreza cero y terminamos con 40% de pobreza, cuando un gobierno es consecuente y plantea una ley que redistribuya las riquezas y acompañe y ayude y empuje a los sectores más humildes de la Argentina, ustedes se opongan. Me parece raro. ¿No será que los que se oponen a este proyecto de ley quieren seguir concentrando las riquezas en manos de unos pocos? ¿No será que les preocupa muy poco la pobreza y la miseria, que les preocupa muy poco la tierra arrasada que han dejado y que les preocupa muy poco trabajar todos y todas juntas para levantar este país, para ponerlo de pie, para volver a hacerlo productivo, para volver a generar trabajo y para que ningún pibe más en nuestra Argentina esté sin comer o sin tomar un vaso de leche? La verdad, estoy indignado, señor Presidente, y pido disculpas si no son las formas, es mi primera vez acá en el recinto. Pero no tengo más que angustia y lo único que tengo para decir es que nosotros, los sectores populares, los movimientos, los jóvenes, vamos a trabajar codo a codo con el presidente, vamos a empujar, vamos a trabajar para que la Argentina se ponga de pie, vamos a aportar todo lo que sea necesario, espalda con espalda, para ayudar a que nuestra Argentina y en nuestro país no haya nunca más una persona con hambre, no haya nunca más una persona sin salario, no haya nunca más un jubilado que tenga que decidir si compra un remedio o si come o si paga la factura de la luz. Vamos a trabajar para reactivar la Argentina, vamos a trabajar todos y todas juntas y estamos convencidos que con este proyecto de ley es empezar por ese camino. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.